Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, mencionaré problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Jeep Compass modelos 2007 al 2017 son propensos a experimentar. Número 1. Algunos modelos 2016 equipados con motores de 2 litros y 2.4 litros fueron llamados a revisión en los Estados Unidos, porque los conectores eléctricos que se conectan a los sensores de posición del cigüeñal y del árbol de levas pueden haber sido fabricados incorrectamente. Este problema puede causar que el motor no arranque o que el motor se apague al ir conduciendo. La reparación consistió en cortar los enchufes eléctricos defectuosos y conectar nuevos enchufes eléctricos actualizados en los vehículos afectados. Número 2. Algunos modelos 2012 equipados con motor de 2.4 litros fueron llamados a revisión en los Estados Unidos, porque el tubo de transferencia de combustible ubicado dentro del tanque de combustible pudo haber sido fabricado incorrectamente. Este problema puede causar que el motor se apague al ir conduciendo una vez que se agote el combustible en el lado primario del tanque de combustible. La reparación consistió en reemplazar el tubo sospechoso en los vehículos afectados por una pieza nueva que cumple con las especificaciones de calidad. Número 3. Algunos modelos 2013 y 2014 equipados con motores de 2.4 litros fueron llamados a revisión en los Estados Unidos, porque el módulo del eje de equilibrio del motor en los vehículos afectados es propenso a causar la pérdida de presión de aceite del motor durante el funcionamiento normal. La reparación consistió en la sustitución del módulo del eje de equilibrio del motor sospechoso en los vehículos afectados por una nueva pieza mejorada. Número 4. Los casquillos del brazo de control inferior y las rótulas son propensos a sufrir un desgaste rápido. Esto causa problemas de alineación y desgaste desigual de las llantas y necesitan ser reemplazados. Número 5. El módulo de potencia totalmente integrado en algunos de los primeros modelos de esta generación es propenso a fallar. Cuando esta parte no funciona correctamente, generalmente causa que el motor no arranque o se apague al ir conduciendo. En algunos casos, un TIPM que funciona mal ocasiona que la bomba de combustible permanezca prendida después de que el motor se haya apagado. Esto ocasiona que la batería pierda su carga durante la noche. Número 6. Los componentes del chasis y la suspensión de los vehículos que se conducen en climas nevados son propensos a oxidarse. Número 7. El motor de algunos de estos vehículos es propenso a apagarse al ir conduciendo después de que se haya llenado el tanque de combustible en la gasolinera. En algunos casos, este problema es causado por una válvula antihuelco del tanque de combustible que no funciona correctamente. Esos son problemas comunes que los vehículos utilitarios deportivos Jeep Campas de la primera generación son propensos a experimentar. Les deseo un día maravilloso.